Hola chavales, esto es un nuevo video y bueno, esto es la nueva bueno, la nueva, tampoco es nueva pero es la escopeta táctica que la han vuelto a poner en el juego Mira, Serti, ¿vos sos? Sí Bueno, pues vamos a usarla para intentar ganar una partida ¿Es cosa mía o hay? ¿Es dinosaurio? Ah, sí, no es cosa mía Bueno, no vamos a hablar de esos dinosaurios que me acaban de intentar matar ahí Aquí marca un cofre Vale, yo ya voy a ver, gente Espera, mona mica, no te hagas el cofre ¿Qué pasa? ¿Cuántos minis? Hmm, tardén ¿Qué? Uh, han matat ahí ya Algo els ha matat Por cierto, chicos, no se pueden fabricar las tácticas como podéis ver, mira No se pueden fabricar Y bueno Supongo que vamos a ganar una partida con la táctica También han añadido un nuevo fusil que ya estaba, bueno, lo mismo simplemente que lo han vuelto a añadir en el juego que es el fusil de infantería y ahora los coches te dan más piezas mecánicas Bueno, aquí Kira no lo estáis viendo pero pero está dando más de lo normal Eso sí, he tenido ahí muy mala suerte y prácticamente no me ha dado Vale Necesito, sería cuatro piezas mecánicas si tienes Sí, pues sí, sí te he tenido ¿Cuatro? Sí Ah, pues si no las necesitas me las puedes dar Ah, no, aquí en dos Ah Pues ahora eran cuatro, eh Te agafalas Vale Y la tía eran cuatro Pero bueno Venga para el drop Vale Ahora has agafat las pezas Sí, sí Que por cierto, ahora los drops te darán casi siempre piezas mecánicas Pensaba que no me donaría Qué terrible ¿Un dino? ¿Un dino cómico? ¿Dónde hay el dinosaurio? Más en la deuda la tal Pero es que cuidado que muerden Ya Como está aquí, ¿no? Como veis, ya mal marca Pues verdad ¿Está iluso? Ya el veica, ya está allá Está bien, están ahí jardinos ¿Dónde está él? Ahí arriba Celia Celia, la táctica ¿Qué hay uno? ¿Es Miguel la táctica? ¿No quieres la táctica? Sí, es mejor Actualmente está muy nerfeada la primitiva Que por cierto, si lo preguntáis La táctica es loot mecánico Temos matarlos Sí Vamos a ver si nos encontramos ahora alguien Sí ¿Te aportes una? ¿Quito? Sí ¿Un capalagulla? Sí Uy ¿Cómo has hecho esto? El arco de ampenta Arco de shockwaves ¿No aportes? No sé, me has dado shockwaves ¿Qué querías que hiciera? ¿No fabricármelo? Ah, pues aquí hay uno mítico Aquí el jefe El rat te da uno Yo tengo otro rat Por favor, por favor, rat Estoy aquí intentando pillarme un de esto Ya le vale Ya le vale Está aquí, eh ¡Ajá! 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 ¡Guau! ¡Malado! ¡Malado! ¡Cuidado, Celia! ¡Mira tu vida! ¡Ajá! 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 ¿Qué es ella? ¿Qué? Me va a matar Es que yo me estoy curando de mi vida Sí, ¿qué fa? ¿O esto? ¿Quién? Va, que está casi rebentat ¿Qué le has dret? ¿Vida o escut? ¡Ay, no! No, mon rebentat no es que estigui Li quedan cada la meitat a la vida Cuidado, ¿qué? ¿Cuál pasó o mataste? Ya, ya, ya Pujo cap amunt i em ressuscites Voy a hacer el truco, gato Resuscita'm abans de que mori del tot Sí, sí, ya voy, ya voy Va, que así está lluny Celso, cariño Ven Espero que no se ponga ahora a hacer la vida especial que atraviesa paredes Has visto lo que hacía Ah, sí No sabía que feia eso Sí, es que lo han actualizado ahora es el RAF T, minis No, ya tiene, ya tiene La raza, ¿sabes? Y ahora tiene más vida No, 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 que lo que digues El bandolero No, 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 no ¿Dónde está? ¡Ahí! Celia, aquí está Gracias, gracias, gracias ¿Y ahora? Me ha reventado ¿Me agafo aquí? Vale, y me dejas balas de escopeta, por favor, que me gasto muchas Ah, ya está, ¿no? ¿Cómo es fabrica? Ya tengo, ya tengo la red explosiva Ah, ya no, fa falta Es mític, es mític Vale, me pasa las balas de escopeta que tengo A ver, ¡ay! Has agafat el botí, eh? Sí, sí, l'he agafat la necessitada Hosti, hem de marxar, Sergi, hem de marxar Te les dono al punt Cap a l'altre cantó, Sergi És que aquí hi ha balas de munició I tot això, que això és de munició, me les pido No sé què estic fent Ya sé, ya tinc malas de escopeta, tranquilo Pati, hi ha algú, eh? Sí I... Uit! No sé Anem Pero aquí hay un truco que puedes hacer en las tirolinas Es como un glitch para poder apuntar mientras estás en el aire Que es que si te dejas en la tirolina Si no saltas ni nada Cuando llegues al final Durante un tiempo vas a estar en el aire Y si estás apuntando pues estás No, no, ya tengo, ya tengo ¿Ya? Sí, encuentro una caja de munició legendaria Ah, vale, ya tienes ¿Tienes pizza mecánicas? Ahora me miro No sé si puedo mirarlo No ¿Qué, Marché? Ah, vete un poco para atrás Aquí he marcado un cofre o algo Sí Aún no ha salido el fusil de infantería Que supone que también está en el juego No me he encontrado ninguno Es eso Es eso Siempre y cuando hablo Sí 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 Aquí ya ¿Cómo se dice? Salseo 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 ¿Hay salseo? Pues Sí, salseo Salseo Ostras, me las he pres ¿No? No Ostras, todo lo que porta Me he reventado el fusil Toma Ya sé, ya está muerto Ya está muerto ¿Sí? Sí Pues eso Él No, gracias Bueno, vale, vale No, no No sé 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 Mira, ya Es la peor descripción que te voy a decir Pero Un mini bazooka Yo me voy a acercar Está en el camión No muerto Cuenta Cuidado Cuidado El camión, ¿eh? No, no Deja Deja el camión Que ya no está cerca el camión Está allí Es que está al lado del camión No, no lo está Soy yo el que está al lado del camión Ostras, no matad Sí Voy cap avó Vale, ya está De tot Agafa el arc Si vols Inmenso hacer party aquí Inmenso focus aquí Estoy naciendo Perfecto Ah, perfecto Y mejor Bien no se da mucha precisión yo con el fusil de infantería pero bueno estoy corriendo ya está, muerto estoy leyendo la táctica por aquí esta es una mica descubierto y ahora mira que estás le metió 15 de daño y ya se está curando hasta aquí perfecto lo hacen súper bien, Sergi cuidado, eh, que la tempesta al ciclador va genial, he enviado faig ya, ya, muy bien muy bien Sergi, súper poza súper bien bueno pues esta era la nueva arma el fusil de infantería y la táctica, bueno, las nuevas no eran pero las han vuelto a poner el juego bueno chicos, adiós gracias